Se continúa con la jornada de inoculación contra el COVID-19 en el municipio de Olanchito y por eso estamos con la supervisora del policlínico de nuestra ciudad que hoy se están vacunando sectores priorizados. Efectivamente, continuamos con el proceso de vacunación contra el COVID-19, con la vacuna moderna, ¿verdad? Nosotros habíamos estado aplicando AstraZeneca, Pfizer y en esta ocasión se nos ha dotado de lo que es la vacuna moderna. Estamos vacunando a esa población de 55 a 59 años de edad con comorbilidades, población de 60 años y más, ¿verdad? Y las personas discapacitadas de 18 años en adelante. Exactamente, nosotros tratamos de que la población de 60 años y más, pues dejarle ese rango de edad para que ellos pudiesen venir a recibir su vacuna de COVID, pero algunas personas sí se vacunaron con influenza y queremos decirle que si ya tiene sus 14 días después de su vacuna con influenza, puede llegarse a las instalaciones del policlínico de Olanchito, al igual que los otros establecimientos del municipio que van a estar vacunando, ¿verdad?, con lo que es la vacuna de moderna. ¿Cuántas son las vacunas que llegaron al municipio de Olanchito para ser aplicadas a toda la población hasta estos momentos que se está atendiendo? Pues en esta quinta campaña, ¿verdad?, en un proceso de ampliación se nos ha dotado más o menos entre unas 5.000 y 6.000 dosis, ¿verdad?, de lo que es vacuna moderna para poder ir avanzando con este proceso de vacunación que es arduo y que nosotros pensamos que lo que resta del año vamos a estar con este proceso de vacunación porque en cada jornada de vacunación se nos irán instrucciones o alineamientos que de acuerdo a la vacuna, así son los grupos priorizados a vacunar y Olanchito es un municipio bastante grande, tenemos casi 120.000 personas, ¿verdad?, y yo creo que no vamos ni por el 5% de ejecución, por lo tanto le decimos a la población que no se desespere, que espere su edad, espere su momento para que pueda recibir su proceso de vacunación ya que nosotros estamos estrictamente vacunando a la población que se nos han girado instrucciones en base al alineamiento. ¿Promedio que vacunan ustedes acá a las personas que llegan hasta el policlínico y cuál es el horario de atención? Nosotros atendemos, pues hay horarios abiertos, ¿verdad?, de lunes a domingos, de hecho el día de ayer estuvimos vacunando hasta eso de las 3.30 de la tarde, igual el sábado o igual hoy estamos vacunando hasta agotar la vacuna, ¿verdad?, de 7 a veces hasta las 5 de la tarde, ¿verdad?, porque también tenemos que hacer un informe del trabajo que se realiza a diario para informar algo el primer día que comenzamos, ¿verdad?, con este proceso de vacunación, pues aplicamos mil dosis a la población. Es un reto bastante grande, ¿verdad?, una carrera maratónica, un esfuerzo de toda la población del municipio, pero más el esfuerzo de los trabajadores de salud, ¿verdad?, que pese a que era un sábado, estuvimos aquí, pues, echándole ganas y logrando de que la población, ¿verdad?, logre su proceso de vacunación para garantizar que su proceso de salud, enfermedad, pues va a estar bien. Ya la población vacunada nos garantiza de que no es que no va a enfermar de la enfermedad, pero sí, este, no va a morir, ¿verdad?, el proceso va a ser más leve. Con la acción en cámaras de Darío Valle, yo soy Nahon Gutiérrez, para Lanchito TV, Canal 23.